Llaman Luis Dos equipos que se han visto las caras en Primera División 48 veces 13 triunfos de Norwich 14 empates 21 éxitos para Tottenham Con Norwich como local en 24 partidos 9 victorias de los Canaries 7 igualdades y 8 éxitos de los Spurs Zimmerman El rebote y va Harry Kane Que buscará el primero Tiene compañía en Dele Ali Dele Ali Se lo perdió entrando solo Por el medio el número 20 En 11.15 del primer tiempo La más clara fue para Tottenham